Ajá, calmate, pero ¿con quién estás arrecho? Con una mardita vieja desgraciada que sale hablando ahí que es lo mejor que hay en su vida. Han sido los chavistas. La mardita vieja vestida de rojo, la mardita desgraciada, y hueveta siete perras, mardecía, tripli, hueveta esa. No, esa mardita lo que tiene que morirse de una verga, esté bebiendo agua y en el agua se le vayan tres abejas africanas y le piquen el gañote. A esa re mardita tripli, hueveta, vieja tan mardita, chico. Esa mardita vieja la llevo a ver yo en la carretera y la paso por arriba por allí. Esa mardita, o sea, mardita. Ella tiene que estar a favor del pueblo, esa mardita vieja desgraciada, esa mardita vieja es peluca, el diablo esa. Es una tripli, hueveta, es una tripli, hueveta, tres marditas, cuatrocientas veces marditas. Que lo digo yo, pues, la re mardita esa, que la consigue en la carretera, para que se rebusque, la mardita vieja esa, aunque sea de agua en Tuná, para servir a revolucionar un tunero a la mardecía esa. Que vieja tan hijo de puta, tan re mardita, tan desgraciada, chico. Ay, coño, la verdad, re vale.